Señor Presidente, el domingo pasado estuvimos recorriendo la ciudad del Carmen y posteriormente tuvimos una reunión con los vecinos de esta ciudad. Todos fueron contestos en plantearnos dos problemas principales. Primero, los ciudadanos carmenses se siguen preguntando de varios hechos que han pasado puertas adentro del municipio. Son dichos hechos dos hurtos de dinero acaecidos. Los mencionados hechos fueron contratados y aún no se ha recibido respuesta de la investigación policial y de la investigación administrativa correspondiente. Los vecinos entienden que el señor alcalde tendría que dar respuesta a sus explicaciones a los ciudadanos del Carmen por razones de ética, transparencia, siendo que estos hechos dejan un sinfín de dudas. El segundo punto, otro problema planteado por dichos vecinos, fue el mal estado de las calles, hechos que pudimos comprobar en esa recorrida. Hemos escuchado en varias entrevistas radiales efectuadas al señor alcalde, quien ha manifestado la falta de personal para dar cumplimiento de hechas reparaciones. Entendemos y damos como sugerencia juntar estos días el equipo de vialidad rural que se encuentra parado por motivo del tiempo, juntando con el equipo de vialidad urbana y por lo menos reparar las calles que se encuentran en peor estado y así trabajando algunos días por mes hasta el fin del periodo. Reparar la mayor cantidad de calles posibles. Lamentablemente la mayoría de los vecinos de la ciudad no se sientan orgullosos de la gestión del señor alcalde. Nuestra bancada en la próxima semana reiterará los pedidos de informes realizados que no han sido contestados. Pido que estas palabras pasen al señor intendente y al señor alcalde de la ciudad de Carmen. Muchas gracias señor Presidente. Muchas gracias.